Es la señora Lee, compatriota suya, y chef principal del Flanchescas. También era a las veces de traductora. Ella es mi hijita, Alessia Montalbán, ganadora de una estrella chivilín y heredera de mi talento culinario. Ni hao, señor Capó. Y él es mi otro hijo. Cristóbal Montalbán. Ni hao, señor Capó. Y finalmente nuestra flamante contratación, Salvador Ocampo. Ni hao. Ilustre caballero. Bueno, ya están todos presentados. ¿Qué les parece si avanzamos con la comida? Ajá. ¿Qué quiere decir ajá en chino? Ajá significa ajá aquí y en la china. Ahora, con permiso, me letilo con mis chicos de cocina. ¿No te parece que el señor Capó no habla mucho? Ay, hijito, tú siempre tan ignorante. Los chinos son así, son personas reflexivas, elevadas, de pocas palabras. ¿Y la señora Lee? Ah, ese es China Mando Medio. No es un empresario importante como el señor Capó. Ya, anda, atiende, anda, atiende. Sí. ¿El miso? Oh. ¡Seng Min! ¡Seng Min! Le estoy diciendo que plebe ¡Seng Min! ¡Seng Min! ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Lico? ¿Lico? ¿Niam, ñam? ¿Niam, ñam? ¡Lico, Lico! Señora Li, por favor Tracid al señor Capó lo que le voy a decir Señor Capó Quiero que sepa que no hay región en el Perú que no tenga su chifa A todos los peruanos nos gusta el chifa Yo particularmente prefiero el pollo enrollado con camlú guantán Y por supuesto los guantanes fritos con tamarindo Y si come chifa tiene que ser con su gaseoso Chifa y gaseoso es una combinación muy agradable Es un almuerzo delicioso Nadie se ha quejado de esa combinación Ojalá que algún día podamos ser una gran nación como China Tan desarrollada, tan unida Eso es lo importante Para que las sociedades puedan crecer Eso Señor Capó, he preparado este plato especialmente para usted Siumai Capó ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Wanjin! Señor Capó Le saluda Claudio Matalazzo Mayordomo principal de la mansión Maldini Bienvenido Enseñale su habitación al caballero mayordomo ¿Querrás decirme habitación? Coqui, ayuda a Claudio. No se preocupe, yo puedo. Señor. ¡Ay, sí que pesa! Señor Ali, acompáñenos por si necesita que le produzcan algo. Por supuesto. Voy preparando la cama para Cristóbal. Te acompaño, Coqui. Todo salió perfecto. Se nota que el señor está encantadísimo. Debo felicitarte, la comida estuvo deliciosa. Gracias, Francesca, por el crédito. También va para la señora Lee, saludado. Bueno, y por supuesto, para tu padre. Sí, papá, para ti también. Sí, yo diría que el 50% para mí y el otro 50% para todos los demás. Me alegra que se sienta a gusto en su cama. Cuando termine de guardar sus cosas, lo esperamos en la telaza para una clase de Tai Chi. Tai Chi. Exacto. Ay, qué lindo gatito. Chun-Li, que sea algo cortito nomás. Un Tai Chi protocolar. Nosotros te seguimos. ¿A mí? Pero si yo no sé Tai Chi. Ay, si todos los chinos saben Tai Chi. Oye, eso que acabas de decirles es bien lazista. ¿Acaso tú bailas malinela? No. Ya, pues, entonces, los estereotipos son. Bueno, ustedes hacen cualquier cosa y decimos que es Tai Chi fusión, así como la comida. ¡Ah, qué buena idea, Calita de Lata! Muy bien. Ahora vamos a empezar las clases de Tai Chi, pero no es un Tai Chi tradicional. Es un Tai Chi fusión peluana. Ya, sepalamos un poco las piernas, sepalen, sepalen, doblamos un poquito las rodillas. Muy bien. Una mano que fluya, que fluya, que fluya, la otra en la cintula. ¿Está ven todos muy bien? Esta que fluya, que fluya, que fluya, la otra que fluya, las dos en la cintula. Y movemos. Ledondo, ledondo, ledondito, ledondo, ledondo, ledondito, ledondo. Eh, 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 a que no me quema el alcantel, a que no me... Abajo, abajo, abajo. ¿A que no me quema el alcantel? Es una mezcla de las dos culturas. A que no me quema el alcantel, a que no me quema el alcantel, a que no me quema el alcantel. A que todo, 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 vamos, vamos. A que no me quema el alcantel, a que no me quema el alcantel. Ay, espero que hayas disfrutado de esta pequeña sesión de Tai Chi fusión. Cintula, cintula, de dondo, de dondo. Esa es la actitud. Ahora vaya a cambiarse. Para presenciar un pequeño espectáculo que hemos preparado para usted Sí, ahora cambiarse Después, show Sí, lo acompaño a su habitación, por favor Por acá, por acá Todo está saliendo bien, ¿no? Todo está listo, el lagón llega en un latito Lo demás, perfecto Perfecto, sí Sean nuevamente bienvenido, señor Capó Reciba todos los honores Y le hemos preparado un hermoso show Eh, valieté cultural Espero sea de su agrado Y bienvenido a esta casa ¡Shingo! Con ustedes, el arte de los platillos chinos ¿Qué están haciendo? Estoy bien, estoy bien Con ustedes, la danza original de Yengue Papá, sigo pensando que nos parecemos a los González ¿Estás seguro que tenemos que hacer esto? Yo creo que nos vamos a funar Baila Cañajo Mela ¡Gracias! 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 ¿Y este mamarracho? ¿Qué es lo que hay, pi? Con ustedes, otra danza típica La danza del dragón Antes que nada, quiero darle la bienvenida al honorable señor Capó Konichiwa, oto, oto, oto Eso es japonés, idiota Perdón, es que mi papá Pepe tuvo un accidente ya de medio distraído Ya, ya, baila, caña, comela Permiso, permiso, permiso Sigan nomás, yo solamente voy a tomar unas medidas ¡Paren, paren! Es una de nuestras empleadas Es muy trabajadora, como todos en nuestra empresa Retírate, ¿no ves que tenemos un invitado importante? Ah, importante ¿Qué tal? Mucho gusto Soy Teresita Collazos, de la madrina del amor Teresita, este importantísimo hombre de negocios no tiene tiempo para ti ahora Ah, bueno, sí, es importantísimo Está cordialmente invitado a mi boda Un magno evento Aceptamos transferencia para los regalos O sea, va a ser un juegón Juergón, juegón Si te vas ahora mismo te pongo cinco cajas de cerveza para tu boda Diez Hecho Bueno, me voy a trabajar Porque rico, solo mis besos Ah, ¿desean que empiece desde celo? ¿Celo? Ay, ya me salió en chino Celo Celo Ronald, ¿qué nos pregunta qué hora vamos a llegar? Échale una hora más ¿Cuál es el itinerario? Primero una reunión con el equipo de dirección para presentar otros proyectos al señor Capó Después un tour por el departamento de investigación y desarrollo y luego un brunch con nuestros principales inversionistas Adelante Me mandó a llamar, doña Francesca Ah, ¿cómo está el señor Capó? Ay, el chinito duerme como un angelito Es que está con el horario invertido De paso quiero preguntarle es que desean que les prepare para el almuerzo No, tú pica las verduras nomás yo me encargo del almuerzo Ay, ¿por qué tanta crueldad? No hay día que no oyeran mis sentimientos ¿Pero yo qué dije? No le hagas caso, no le hagas caso Todos apreciamos mucho tu sazón Gracias Yo no ¿Por qué eres así? Bueno, Claudio cocina pero no mejor que yo Ese señor Boyón Debe querer saber cómo está su jefe ¿Cómo le va, señor Boyón? ¿Cómo? El señor Capó no ha podido viajar a Pelú Otros negocios impidiendo Visítala su tía en otra oportunidad pidiendo mil disculpas Comprendo perfectamente Saisha Pero si el señor Capó no ha viajado a Pelú ¿Entonces quién es el chino que está durmiendo en el cuarto de Clis? ¿Quién eres tú, farsante? ¿De qué empresa te enviaron? ¡Habla, espía! Exija una explicación No llamo a la policía No te hagas el que no entiendes Hay que revisar sus papeles Buena idea Acá hay un pasaporte ¿Es pasaporte coreano? ¡Es un espía! Debe tener miles en su haber Creo que ya sé lo que está pasando Hay que comunicarnos con la embajada de Corea ¡Suscríbete al canal!